Pues en eso están, lo que pasa que no lo han podido llevar a cabo. Se están agrupando, todos. Felipe Calderón, Fox, Salinas, los medios de información más influyentes, empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre. Todos se están agrupando, nada más que les cuesta trabajo, porque ya la gente no les cree. Porque ellos tuvieron su oportunidad y se dedicaron a robar. Para saquear. Pero eso que dicen, pues es correcto que se apliquen para que se agrupen, se fortalezcan. Siempre ha existido en México el Partido Conservador. Presidente, retomando, entonces usted lanza este reto a la oposición a que se agrupe rumbo al 24. Sí, sí, le hace bien al país. Para que haya democracia plena. Esto que ayer se vio en Tamaulipas, digo, no quiere decir que así va a ser el 24. Porque va a participar más gente. Pero es muy bueno que se pongan de acuerdo lo que planteó Calderón. Que se organicen, que se regrupen, que definan si va a ser Claudio el dirigente o quién. Que definan cómo van a elegir al candidato del Bloque Conservador. Estoy viendo las encuestas y va Lili Tellez en primer lugar. Presidente, y lanza este reto porque usted cree, tiene plena confianza en que no van a poder. No van a poder. Estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros. Los que hicieron fraudes, los que engañaron al pueblo. Ese texto, por ejemplo, si no fue entrevista, por honestidad debería de escribir. ¿Y qué pasó durante su gobierno en materia de seguridad? Ah, claro. Lo otro, pero es lo mismo. Si van juntos, ni modo que nada más tienen que ser del pan. Tienen también posibilidad. No pueden excluir a los del PRI. Hay reflexiones o advertencias que lanza el expresidente, como por ejemplo, que hay una restauración autoritaria, que hay una maquinaria clientelar a partir de programas sociales. ¿Qué responde a estas advertencias? Pues es lo mismo. Ellos dicen, hay autoritarismo. Sí, pero yo no declaré la guerra. Y a partir de ahí, enfrentamientos, desaparecidos, todo lo que todavía estamos enfrentando, que ya vamos revirtiendo, pero que por este error causó mucho.